Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo bajar la presión arterial de forma completamente natural con un simple pero muy efectivo remedio casero preparado en forma de un delicioso licuado para el cual vamos a utilizar ingredientes económicos que aparecen fácilmente y que aún más importante están repletos de nutrientes y compuestos que además de haber demostrado su eficacia para bajar la presión también ofrecen muchos otros importantes beneficios incluyendo mejorar la vista, bajar el colesterol malo y subir las defensas del cuerpo entre otros. Se trata de un licuado preparado con fresas, banana y espinaca. Cada vez que tomamos un vaso de esta bebida le estamos dando a nuestros cuerpos una gran cantidad de importantes nutrientes dentro de los que se incluyen vitaminas A y C, calcio, hierro, magnesio, potasio, folato, vitamina K, vitamina B6, riboflavina, ácido fólico, ácido pantoténico, niacina, fósforo, luteína, siaxantina, cobre y manganeso que junto con su alto contenido de fibra, polifenoles, fitoquímicos y compuestos antioxidantes hacen que su consumo sea de gran beneficio para la buena salud en general. Dentro de los principales beneficios que este licuado nos ofrece sobresalen los siguientes. Número uno, baja la presión arterial. En pocas palabras, este beneficio se atribuye por un lado a su alto contenido de antocianinas encontradas en las fresas que ha sido ampliamente demostrado, aumentan los niveles de óxido nítrico en la sangre y reducen la producción de moléculas que restringen los vasos sanguíneos, lo que causa un efecto vasodilatador que suaviza y expande las arterias y venas. Y por el otro, a la gran cantidad de potasio de la banana y la espinaca que según la Asociación Americana del Corazón y muchas otras fuentes confiables ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio en el cuerpo, efectos que en conjunto causan como resultado una mejor circulación de la sangre y una reducción significativa en los niveles de la presión. Número dos, sube las defensas del cuerpo. Esto lo consigue gracias a su contenido de vitaminas A y C que junto con sus vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y manganeso aumentan la producción de glóbulos blancos ayudando con ello a fortalecer el sistema inmunológico y ayudarlo a combatir una amplia variedad de patógenos dañinos causantes de muchas afecciones. Número tres, protege y fortalece la salud de los huesos. Este beneficio se debe tanto al contenido de calcio de sus ingredientes que se sabe es un mineral vital para la producción y generación de materia ósea como a su contenido de vitamina K y de un prebiótico conocido como fructo oligosacárido encontrado en la banana que ayudan a los huesos a absorber dicho mineral. Número cuatro, mejora y fortalece las funciones cognitivas. Este importante beneficio se debe a su contenido de vitamina C, triptófano, polifenoles, vitamina K, luteína, ácido fólico, potasio, beta caroteno, flavonoides, fitoquímicos y otros antioxidantes que según expertos incluyendo el departamento de salud de la universidad Harvard en conjunto nutren al cerebro, ayudan a mantener el funcionamiento apropiado de su sistema nervioso, luchan contra los radicales libres que pueden afectarles y aumentan el flujo de sangre a sus tejidos por lo que el consumo regular de esta bebida no solamente ayuda a mantener el cerebro saludable sino que puede ayudar a mejorar la memoria, a retrasar el deterioro cognitivo y a mejorar el estado de ánimo. Número cinco, protege la salud de los ojos. Como ya hemos visto, esta bebida contiene vitaminas A y C y también contiene polifenoles, carotenoides, luteína, siaxantina y otras vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que en conjunto protegen la córnea y la retina lo que a su vez fortalece la vista y ayuda a prevenir diferentes afecciones oculares incluyendo degeneración macular, cataratas y ceguera nocturna entre otras. Número seis, es un buen tratamiento natural para la anemia y la fatiga, beneficios que según expertos se deben principalmente a su contenido de hierro y vitaminas del complejo B que juegan un papel vital en la creación y funcionamiento de los glóbulos rojos, los cuales entre otras cosas se encargan de transportar oxígeno a todas las células del cuerpo, restaurar la energía, aumentar la vitalidad y mejorar la calidad de la sangre. Número siete, ayuda a bajar el colesterol malo sin afectar el colesterol bueno. Esto lo consigue de dos maneras. Primero, su alto contenido de fibra atrapa colesterol de los alimentos antes que pase al torrente sanguíneo y lo expulsa del cuerpo a través de los desperdicios. Y segundo, sus compuestos antioxidantes junto con la luteína encontrada en la espinaca inhiben la oxidación del colesterol que ya se encuentre en la sangre, lo que facilita que el hígado pueda procesarlo y eliminarlo antes que se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos. Y número ocho, promueve una digestión saludable. Este beneficio se atribuye a su alto contenido de fibra que se sabe ayuda a que los alimentos se muevan más fácilmente a través del tracto digestivo y promueve movimientos intestinales regulares, ayudando con ello a prevenir y tratar problemas de estreñimiento, a su contenido de prebióticos que ayudan a mantener una flora intestinal saludable y a las propiedades antiinflamatorias de varios de sus ingredientes que ayudan tanto a prevenir como a tratar diferentes afecciones intestinales al reducir la inflamación en las paredes de los intestinos. Para este licuado vas a necesitar una banana, media taza de fresas y una taza de espinaca. Si tienes diabetes y deseas preparar esta bebida, lo ideal es que utilices solamente la mitad de una banana y que elijas una que no esté muy madura, sino que la cáscara todavía tenga un color verdoso. Para prepararlo, lavas bien todos los ingredientes, pelas y cortas la banana y le remueves las cabecitas a las fresas y las cortas. Cuando tengas los ingredientes listos, los ellas en una licuadora y le agregas agua al gusto. Opcionalmente, si así lo deseas y puedes consumirla, en lugar de agua, puedes utilizar leche de almendras o leche de avena. En este caso voy a utilizar leche de almendras. También, y es completamente opcional, si deseas que tenga un sabor más dulce y la puedes consumir, le puedes agregar miel al gusto. A continuación, licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea. Para resultados más notables, se sugiere beber este licuado preferiblemente en la mañana antes del desayuno o como sustituto del mismo durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante continuar tomándolo a las horas que se prefiera, ya sea diariamente o dos o tres veces a la semana durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.